Hoy sigo buscando el amor verdadero Sigo queriendo decir un te quiero Que seas sincero y que lo acompañe un beso Hoy he decidido poner fin a lo nuestro Yo solo quiero ser feliz alguna vez Este tren no lo volveré a perder Así que ven, cógeme de la mano, sígueme Te daré lo que quieras, mírame Dime si esto que sientes por mí es real No quiero volver a caer Así que ven, cógeme de la mano, sígueme Te daré lo que quieras, mírame Dime si esto que sientes por mí es real No quiero volver a caer Tú has conseguido que esto sea más que un sueño Y ahora yo quiero por siempre ser tu dueño He encontrado el amor de verdad Tú, con solo un beso me haces tocar el cielo Con tus caricias yo me fundo en tu cuerpo No quiero que esto acabe jamás Por fin te he encontrado Ven, cógeme de la mano, sígueme Te daré lo que quieras, mírame Dime si esto que sientes por mí es real No quiero volver a caer Así que ven, cógeme de la mano, sígueme Te daré lo que quieras, mírame Dime si esto que sientes por mí es real No quiero volver a caer No te vayas, no te vayas No te vayas jamás No hay nada de mi corazón No quiero que marches No te vayas Si tú no estás No quiero ni pensar Nada será igual No te vayas jamás No hay nada de mi corazón No quiero que marches No te vayas Si tú no estás No quiero ni pensar Nada será igual Así que ven, cógeme de la mano, sígueme Te daré lo que quieras, mírame Dime si esto que sientes por mí es real No quiero volver a caer Así que ven, cógeme de la mano, sígueme Te daré lo que quieras, mírame Dime si esto que sientes por mí es real No quiero volver a caer No quiero volver a caer